¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gungner Games y a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid de Ground Zeroes. Ya empezó el Phantom Pain, pero nos falta un poquito de Ground Zeroes. Y ahora pasamos a otra misión extra, llamado Jamebu, no sé cómo se pronuncia, no sé qué significa, si tiene algún significado como Déjà-vu, no lo sé. Y en este caso llevamos a Raiden y es otro tributo. Al igual que Déjà-vu era un tributo a Metal Gear Solid de PlayStation, esta misión es un tributo a otro juego de Kojima que no conoce mucha gente, ya bastante antiguo, que se llama Snatcher. Algún día haré Snatcher y Polisnows. Algún día maniobaré. Y bueno, consiste en eliminar una serie de objetivos, una especie de invasión. Y bueno, quizá el truco es, más que saber quiénes son, es quiénes no son, para no matarlos. O sea, quiénes son humanos. Localizar son cuatro en total de humanos, el resto son todo enemigos. A eliminar. Y eso no es cierto, ¿vale? Son cuatro, no recuerdo mal, eran cuatro. El truco es normal. Y eso fue todo. El avión está en el fondo del océano ahora, pero antes de que se caiga, alguien, algún tipo, escapó la pérdida y ha llegado a la pérdida. El análisis de la pérdida de la inteligencia de nuestro informe en el enero. Signos indican que la base ha sido tomado por una entidad no conocida. Inteligente seres que atacan a la gente y cobran sus identidades. Cosima aún defiende a Raiden, su hijo, pero digo... La misión que hemos dado es exterminar a cualquier y a cualquier Snatchers que ocupan el sitio. Ahora, sé lo que estás pensando. Llegendario héroe o no, estas cosas no son exactamente tu jurisdicción. Pero tenemos una arma secreta. Un hombre de otro mundo. Un futuro oscuro, distante. Un hombre que se hizo en una máquina de guerra con no cuerpo humana para que esos malditos se descarguen. Como pagación, todo lo que necesitamos hacer es enviar las notas de XOF que has agregado en tus misiones. Ha, 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 ha. Ojalá. Que ta. y bueno a ver es practicar un poco encontrar la ruta y ser rápidos y ir matando rápidamente podéis serviros del hydroid para ir aprendiendo un poco que os marca la rutina o zona por la que patrullan estos enemigos a eliminar bueno aquí había fallado la iniciaba otra vez ese es humano o sea que no lo matamos para el rango ese y estos que se vuelven verdes son los malos a matar podéis hacerlo con los binoculares o apuntando con el arma esperando a que los fije que se iluminan ahí casi la cago pues os señala que son estos raros a eliminar auto humano vale lo que hago aquí es dejar este aquí en medio cállate Miller ya hostia os lo dejo en medio de la carretera porque viene un jeep y al verlos se detendrá el jeep y bajarán los dos ocupantes y si somos suficientemente rápidos los pillamos ahí ha faltado un poco para que suene la alarma fail otro humano procurar matarlo lejos de ese barril y con ese barril eliminamos a dos a la vez pero procurar que el humano se aleje un poco y no lo veis a cámara también le disparáis para que no se lia todo si no verá el cuerpo y el lanzacohetes es importante pillarlo vale ahí están los dos del jeep que os digo han visto el cuerpo y se han bajado y se han bajado del jeep un humano y uno de los humanos vale es para que aparezca el helicóptero en este punto cuando ya lo oigáis o salga la señal mientras viene al menos lo que hago yo es ir a buscar otro lanzacohetes para llenarme al tope va bien dejar uno aquí porque a veces se os escapa alguno al menos donde yo me sitúo para disparar vamos es que ahora va a venir mucha gente vale no pierdo a la primera el C4 siempre se quedan ocultos en las cajas bueno aquí el mando me falla hago un poco el gilipollas tratando de cambiar el arma pero el mando me falla aquí no se me queda otro ahí detrás por suerte aún puedo verlo vale cuando hice esos que vienen por el otro lado espero a que estén cerca para pillarlos a los dos si por el otro lado por el otro lado no 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 eliminate ya está, cuando llegan en el segundo marco, ya está como aburrido no harás muchos amigos así, eh y a esta gente de misión superada con rango S no mientas ahí está ya tenemos todas las misiones en rango S y bueno, quedaría las cintas de cassette no sé si queréis que me dedique a ello yo pensé que tendría que hacerlo para esta misión pero no, solo con los coleccionables X o F las insignias pues ya sé desbloquear estas dos misiones una vez ha superado creo, bueno, no, creo que no hace falta no estoy seguro voy a decir todas las misiones como os digo, está basado en un juego de Kojima llamado Snatcher la temática es parecida y ya está, con esto tenemos todas las misiones y como veréis ahora haber superado todas las misiones en rango S y en difícil tenéis esta cinta de cassette la de Son of the Enders de Second Runner gran juego por cierto nada más no sé, ya me diréis si queréis que haga las cintas de cassette es un poco coñazo pero bueno si puedo me dedico a ello y ya está os veo en Phantom Pain que ya ha empezado la cosa espero que os guste y nada cuidaos mucho un saludo 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 Gracias por ver el video.